MÚSICA MÚSICA S prosperidad, siempre poco a poco para el corazón de Sevilla. MÚSICA MÚSICA Adelézalo un poquito nomás. Adelézalo, bueno. Ahí está un poquito, adelézalo, adelézalo, adelézalo. Voy atento ahí, bueno, ahí, bueno. Venga, os corajones. Venga, lo que saben sufrir, tienen arte. No correnme, no correnme, corazón. Izquierda, bueno, no corren, no corren. Venga, seguimos. Izquierda delante, izquierda delante. Bueno. Venga, seguimos, seguimos de frente, corazón. Venga, vamos a verlo sufrir. Venga, que usted tenía el corazón grande. Venga, seguimos. Joga la gente buena. Venga, duro, con el sobrado. Venga, la gente, compadrillo, y arte. Venga, la voz. La de ese arte, que va, la voz. Y le ganamos siempre ese poquito, le ganamos ese poquito siempre. Le ganamos ese poquito, corazón. Venga, le ganamos con este resto, porque tiene gente en el mundo. Venga, le ganamos con este resto, porque tiene gente en el mundo. Cinturita nada más. O mucho menos, cinturita nada más. Cintura, bueno. Seguimos de adelante, izquierda, atrás. Cintura, cintura, nada más, pierna. Sencurita, con más cariño. Vamos, tranquilo, muy suave. Eso es. Y no manzarme ahora, que me voy del saco, mía. Bueno, esta delantera. Venga, si entra Adriana, en Sevilla, mía, 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 mía. Bueno, esta delantera. No, esta delantera. Venga, si entra Adriana, en Sevilla, mía, mía, mía. Otra, otra poquito. ¡Aquí está! ¡Aquí está! La cofradía crece a partir de Comando Un Paso, San Gonzalo. San Gonzalo, vamos a escuchar la llamada del gabatá y ustedes van a deleitarse, como cada año. San Gonzalo, la campana. San Gonzalo, vamos a escuchar la llamada del gabatá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Aquí está! 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 ¡Una experts! ¡Freka hay! ¡Ay, los sentimientos. ¡Aquí está! ¡Pará un sal máximo! ¡Va déjame un poquito! ¡Bueno! Qué bonito lo son, ese guerrero, hijo. Cinturita nomás, no tirármelo arriba nunca, cintura, sintiéndolo. Ahí. Lo vas a llegar un poquito, hijo. Bueno. Venga, doña el caballo, venga. Qué alto, qué alto, bienvenida. Venga delante, venga un poquito, tú. Bueno. Venga, no, bueno, altero, mierda, que no suele sufrir. Y disculpad, a ver. Venga ahí. A ver, se levanta un poquito, un poquito la mano. Bueno. Venga, sobito, sobito. Eso es. Se levanta un poquito. Bueno. un poquito más corazón venga, seguimos sabiendo sufrir está llamando a saber delante oiga la voz, saberse delante izquierda atrás con muchas cuerdas venga, bien bien trabado con mucho arte con mucho sentimiento venga, son buenos costero derecho vamos a llorar eso es siempre con mucho mucho mimo y mucho corazón muy despacito un poquito más yo te aviso cuando vos seas más tranquilito ya más tranquilo ya pepe, sin prisa ya y cinturita pero además cinturita y no se me vaya arriba cinturita nomás con el corazón con el disparillo y que son sangre lo que lleváis todo eso es y no se me vaya arriba bueno, no se me vaya arriba y no se me vaya arriba ¡Vamos, corazón! ¡Vámele al frente! Resulto que ellos te hubieran más. ¡Un poquito! ¡Cállate! Resultando con el soberano. Con arte, con sentimiento, con fidel y lágrimas se hace falta. ¡Cállate alante, corazón! Bueno, hay que que el soberano sonríe ya. ¡Vamos, corazón! ¡Eso de ese alante! ¡Vete, pierna! ¡Un poquito más! ¡Bueno ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.